Entonces, ¿cómo son los superalimentos? ¿Verdad? Bienvenida. Muy buenos días. Buenos días. Bonito inicio de semana. Sí, estamos hablando hoy de los superalimentos y son estos alimentos que nos van a aportar una gran cantidad de nutrientes. Por lo regular contienen omega-3, contienen minerales como el zinc, el magnesio, el fósforo, el calcio y vitaminas que sirven como antioxidantes como es la vitamina A, la vitamina D, la vitamina C y todo el complejo B. Entonces, en muchas ocasiones la gente piensa que estos alimentos van a ser caros porque en el super los encontramos empacados y nos van a decir superalimentos, cuando en realidad son productos que tenemos nosotros al alcance de nuestra mano. ¿Como cuáles? Por ejemplo, los frijoles. ¿Los frijolitos? El frijol y de toda la variedad de los frijoles, el frijol negro y el frijol rojo son los que van a contener más minerales y lo que son las proteínas de origen vegetal y después el pinto y después el peruano. Pero si nosotros queremos hablar del hierro y del fósforo, entonces dices, pues, el negro es el que va a contener más. El que tiene más de todos. De todos. Y si vamos a pensar para el control de la glucosa en el diabético, pues vamos a pensar en el frijol rojo. Entonces, si nosotros los vamos viendo, es nada más encontrarlos, ubicarlos y se preparan igual que como acostumbra uno preparar el frijol pinto, cocidos, remojarlos ocho horas antes y tirar el agua, ponerlos a cocer. Igualmente, por ejemplo, la espirulina. Que la espirulina, en ocasiones, sí, para nosotros no es muy accesible, pero la podemos encontrar en tabletas o en polvo y contiene una gran cantidad de aminoácidos y también de sustancias que nos van a ayudar al buen funcionamiento del tiroides. Entonces, todos estos alimentos como que tienen algo en particular que nos va a ayudar a que el organismo funcione de una manera adecuada. Por ejemplo, con el salmón que va a contener omega-3 y el omega-3 va a ayudar a la producción del colesterol cardioprotector y eso va a ayudar a que nuestro corazón y todo el sistema cardiovascular funcione mejor. Pero igual, dice, si no tengo oportunidad del salmón, pues, está el atún fresco, que el atún fresco va a contener la misma cantidad de omega-3. El omega-3 nada más nos encontramos en alimentos que son como mariscos, pero en alimentos... En las semillas, en la nuez, el aguacate también contiene omega-3. Es riquísimo, ¿no? Sí, y también se considera un superalimento el aguacate. Con qué razón, doctor, ahorita, pues, me hace mucho sentido que antes la gente que comíamos así puros frijolitos, ¿no? De chavitos. Ah, sí. Y luego crecen y, pues, crecen las personas bien saludables y todo, pues, porque realmente, no lo sabemos hasta hoy, perdón, que son superalimentos los que están muy al alcance de nuestra economía. Y el detalle es que son alimentos que no están procesados. Ah, muy importante. Eso, por eso, es muy importante. La avena también está considerada como un superalimento. Ah, qué interesante. Entonces, la avena, pero no comprarla de sobrecitos, sino lo que es la avena, este, no cuela, que está en bote o en bolsa. Entonces, nosotros cocerla o ponerla a remojar una noche antes y agregarle fruta. O sea, la avena, pues, contiene fibra soluble y fibra insoluble. Entonces, lo que es la fibra insoluble, que es la cascarilla, es la que va a ayudar al movimiento del intestino y va a evitar que tengas estreñimiento. La fibra soluble es la que se va a absorber y en sangre va a ayudar a eliminar el colesterol. Dígate nomás. Entonces, por eso se considera también un superalimento. Oye, la verdad es que está súper bien porque a veces no sabemos cómo manejar los alimentos y en este caso, pues, bueno, es pura mercadotecnia lo de superalimentos dentro de los empaques. Y, pues, bueno, ahora ya sabemos qué comprar. Aunque no diga superalimento, es superalimento. Es un superalimento. Y si, por ejemplo, haces combinaciones de agua de piña con avena, pues, ahí es doble beneficio porque te ayuda también a desintoxicar el hígado y a depurar el intestino y ayudar al corazón. Ay, pues, qué bien, qué interesante. Muchísimas gracias, porque esto sí es muy interesante y sobre todo es información que nos sirve ahí en casita. La esperamos en la próxima. Sí, con favor de Dios, nos vemos en 15 días. Bueno, ya aparecieron ya los datos de contacto para que usted visite a nuestra nutrióloga y nosotros nos vamos con Lázaro. Vámonos a ver qué nos tiene.